Bueno, dentro de todo favorable, nos querían hacer desalojar ahora la casa de los trabajadores y nosotros le explicamos que el reclamo que estamos haciendo es justo, que lo que le haya pasado a Soto no es culpa nuestra, que era lo que le venía explicando, no sabemos qué negocios turbios tienen ellos, no nos interesa, nosotros lo que queremos es, y que ya lo estoy haciendo repetitivo, es que queremos que esta clase de dirigentes que se dicen llamar dirigentes, no los queremos más acá en la casa de los trabajadores de la construcción, le explicamos los motivos, le mostramos las cartas de documentos que enviaron los trabajadores, que fueron despedidos, la persecución que hay contra los trabajadores, aquellos que no se afilian al otro sindicato, bueno, le dimos todas las explicaciones coherentes, le dijimos que nosotros no somos matones, somos obreros, que nosotros nacimos y nos criamos en una obra, están nuestras familias apoyándonos, no, o sea, nosotros no, la agresión que sufrió acá el compañero no tenemos nada que ver, por más que ellos me quieran imputar el caso este, él tendrá que decir bien quiénes fueron las personas o qué es lo que los negocios que ellos tienen por detrás del sindicato. ¿Hay alguna interna política partidaria detrás de esto, Mercado? No, que yo sepa no, todos saben que yo milito en el partido de peronismo desde siempre, vengo de cuna peronista, pero internas políticas no. Lo que han planteado desde el otro sector es que ustedes reclaman fuentes laborales, pero que en verdad la UOCRA no tiene hoy capacidad de gestión, digamos, de mano de obra, que habría que pedirlas más al sector empresario, ¿qué dicen? Y desde el otro sector son los empresarios, o sea, ellos son los mismos empresarios y ellos tienen cooperativas de trabajo, ellos tienen camiones alquilados en las empresas, ellos tienen fábricas de calzados y demás, o sea, ¿a quién le reclamo? Si vos me decís, le tengo que reclamar a los empresarios, son ellos, una parte de los empresarios. La otra parte que hay que reclamar es la reactivación que lo vengo diciendo hace más de un año, que es la reactivación de la obra pública y la obra privada que ellos tienen a mano de obra extranjera, también lo vengo diciendo hace más de un año, o sea, ¿qué representante tenemos si no nos representa? Bueno, cuéntenos su intervención acá en la UOCRA. Mirá, llegamos ahora, dialogamos un poco con la gente, ¿viste?, para ver cuáles eran los reclamos que tenían. Si bien nosotros no nos metemos ni en la faz política ni en la faz gremial, simplemente tratamos de evitar que el delito, ¿viste?, se termine, se deje de consumar. Y bueno, vamos a esperar hasta mañana a las dos de la tarde. Hay una promesa que van a desalojar, esperemos que se cumpla. Y después, bueno, seguiremos con el protocolo que hay de desalojo, con la fiscalía. Desde el sector oficialista, ya me molé, de la UOCRA, hicieron una presentación en la justicia. Una denuncia penal, sí, hecha. ¿Se puede tomar conmocionar el crimen? Tenemos una persona accionada, pero tampoco sabemos en qué circunstancias. Hay testigos, pero no son muy claros. Los testimonios no son claros de cómo resultó lesionada esa persona. Parece que hubo un incidente, no sabemos si fue en el interior o en la vereda. O sea, los datos que tenemos nosotros, que todavía la policía está recabando, no son datos que a nosotros nos dan la posibilidad de actuar de forma inmediata. Inclusive la persona que está lesionada no reconoce a quienes lo lesionaron, ¿no? ¿Quiénes son las personas que lo lesionaron? ¿Pero sí reconoce que el lugar derecho fue aquí, en esta sede de UOCRA? No, no tengo claro tampoco. No sé si fue adentro o afuera. ¿Se va a mantener la guardia policial? Sí, sí, la guardia se va a mantener. Se va a mantener para evitar conflictos con las otras facciones. Es un lugar muy transitado, además, esta y una escuela enfrente. Sí, pero no creo que vaya problema. La policía va a estar al tanto de todo, así que ya sabe cómo tiene que actuar.